Buenas tardes, les vengo a presentar algunos sectores muy importantes. Ellos vienen de la ciudad de Hollywood. Bueno, acá les puse esto a Mongolita, a San Antonio Pico, a Zapadona, ¿quién es ahora? Vamos a ver una película, una película de Dami, que es contín, él debe ser público, usted va a ser policía, en la película, usted va a ser ambulante, en la película. Bueno, yo voy a visitar, en la película, yo empiezo a decir a ustedes, pero si yo no quiero, ¡en la película! Uno, dos, tres, uno, sí, sí, sí. ¡Vamos, ambulancia, ambulancia! ¡Oh, sí, no! ¡No! ¡Ah, sí, no! ¡Es del nuevo! ¿Se admiten que si? ¡Estamos de nuevo! No, 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 no. No, 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 no.